Hola, yo soy Avira Sam. He tenido el privilegio de poder hacer lectura de energía durante los últimos 15 años en México, Guatemala, Ecuador, Chile y Costa Rica. Gracias a la intervención completamente desinteresada de una de mis consultantes, que se ha convertido en una patrocinadora absolutamente excepcional y me ha entregado todo tipo de oportunidades de una manera incondicional, a quien siempre estaré agradecido. El tema del día de hoy es, estuvieron a punto de matarlo en una vida pasada de gran desorden. En una vida pasada, otro consultante tuvo un tío al que procuró toda la vida. El hombre había tenido una veintena de hijos con más de una decena de mujeres, pero con una vida tan desordenada, estuvo varias veces a punto de morir. Unas veces ahogado, en otra ocasión porque le hicieron con un cuchillo una cortada como de 30 centímetros, que le provocó golpe de hemorragia. En otra ocasión lo persiguieron quienes tatuaban con cuchillo en los brazos a los que no pagaban sus deudas. Aquel mundo es 100% caribeño o tal vez centroamericano, muy en tiempos de la colonización europea en América. Mi consultante estuvo en aquella vida en el humildísimo funeral de su tío, el cual verdaderamente fue súper pobre. Y además donde se vio que a pesar de sus numerosas parejas de hijos, el hombre nunca pudo establecer una relación de lazo de amor. Ahí mi consultante, que es mujer, entendió que la mujer no puede ser una fábrica de cuerpos humanos, que hacia la mujer se debe generar amor. Ella misma tuvo sus ocho primeras vidas humanas a todo lo largo y ancho de Grecia. Creía haber sido china. En realidad vivió en la actual Uzbekistán, en el área de Samarkanda, la milenaria ciudad de la Ruta de la Seda. También tuvo una vida en el área del actual San Petersburgo. Hay otra visión de vida anterior, de un hijo promiscuo y semi-abandonado. En una vida pasada en el sur de España, mi consultante tuvo un hijo promiscuo y sin respeto por el compromiso espiritual hacia el amor, con hijos regados, segundas y terceras parejas, lo que le acarreó la terrible experiencia de verse literalmente puesto entre la espada y la pared por algún hombre que le colocó una daga en la parte superior del cuerpo. Aterradoramente, cuando le llegó la jubilación espiritual, donde los guías le colocaban a la persona su vientre de sus manos para que la deguste, para que la valore, para que la reviva en virtud o ventaja o todo lo contrario. Ese hijo suyo era un collar de lágrimas y una cadena de amarguras muy solo y semi-abandonado. La actitud de ella, mi consultante, hacia él, su hijo, era de terrible o no enojo y reprobación, tanto que al desencarnar, al morirse, le preguntó por el particular a uno de los guías, quien le enseñó a ella que en el terreno del amor uno debe ser muy respetuoso. Su pena de estar figurativamente jugando con cuchillos muy filosos. Ahora que se entiende un poco más que hay vidas anteriores a la actual, siempre hay escenas de guías y planos espirituales. Las historias son más bien discontinuas. Les faltan escenas porque no son películas. En ocasiones se observan ángeles, coros, ceremonias en el astral, implantes, injertos espirituales. Se observan los retos que deben enfrentarse para aprender que el amor es el valor máximo, que hay castigos para la violencia y destructividad y reconocimientos de ventaja para almas que han demostrado virtudes hacia la vida y la familia. Sin embargo, más bien es un y venir de dos realidades entretejidas que se van dando la vuelta en forma idéntica al reloj de arena. Lo he dicho varias veces y lo repito. Las vidas anteriores no son una curiosidad, sino un camino de existencia doble, desde lo material hacia lo invisible, a nuestros sentidos y viceversa. De la mano viene pegadita la pregunta sobre la muerte, donde lo que se pierde es la impersonalización, que son las experiencias particulares en tiempo y forma con quienes se tienen papeles relativos familiares. Eso se va a la tumba, pero se queda como un patrimonio espiritual para cada uno de nosotros. El espíritu va a volverse a manifestar en una vida diferente en el futuro.